Buenas tardes compañeros y compañeras. Nuevamente la historia reivindicativa y de lucha de los sectores públicos oficiales pone en evidencia las intenciones maquiavélicas de un gobierno autocrático, un gobierno corrupto. En esta ocasión queremos hacer la denuncia, ya que hoy día fue pasado a segundo debate un proyecto de ley 511 que no goza del consenso de los gremios mayoritarios de todos los sectores públicos del país. Denotando esto, efectivamente las claras intenciones de desconocer el derecho a huelga, desconocer la posibilidad de la negociación colectiva y por ende perdemos el derecho como trabajadores a exigir mejores días para nuestros sectores. Constantemente y por largo tiempo el sector magisterial, los docentes de este país han sufrido la injusticia de un sistema que no reconoce los derechos. Y por esta razón la Asociación de Educadores Veragüenses siempre ha estado vigilante de que se reclamen no solo las reivindicaciones laborales como salarios atrasados, deudas y una serie de situaciones o reclamaciones de condiciones laborales entre las cuales están las salariales o situaciones de la misma labor docente. Y en este sentido, con este proyecto de ley, queda cercenado cualquier tipo de libertad de asociación, cualquier intención de huelga, porque precisamente eso es lo que busca controlar las organizaciones, las asociaciones que en este país han demostrado luchar por la democracia. Por esta razón, la Asociación de Educadores Veragüenses estará llamando, estará convocando a nivel nacional a toda su estructura y a todos los docentes para que de esta manera salgamos a defender la libertad de asociación y el derecho a huelga que quedan cercenados con el proyecto 511. Compañeros y compañeras, ustedes que han hecho justos reclamos conjuntamente con las comunidades educativas exigiendo mejores días para sus escuelas, justamente un proyecto de ley como este impediría de manera autocrática, de manera antidemocrática poder entonces ejercer ese derecho de exigencia, ya que enmarcaría en todos sus articulados las formas legales que prohibirían, que impedirían que se haga el ejercicio de huelga de exigencia. Ojo compañeros, a tambor batiente han querido imponer este tipo de proyecto de ley justamente cuando el docente reclama que se atiendan los problemas de educabilidad en todas las escuelas a nivel nacional. Compañeros y compañeras, de esta manera queremos hacerles a ustedes conocedores que no los vamos a permitir porque están apostando que ustedes y nosotros estemos dormidos frente a esta imposición. Sin embargo, vamos a demostrarles una vez más que cuando el sector magisterial de base, de unidad, de base real se une, justamente los reclamos hacen la diferencia. Este proyecto cercena lo que es la libertad de asociación y por supuesto con esto se controla todo tipo de organización gremial, de asociación, de profesiones del sector público para evitar y controlar las manifestaciones o cualquier tipo de oposición del pueblo manifestado o reflejado en estas organizaciones ante las imposiciones de los gobiernos. Compañeros y compañeras, trabajadores del sector público, es hora de unirnos y exigirle al gobierno que a un año de terminar su gestión, este no es un tema de prioridad a discutir en la asamblea legislativa y menos a tambor batiente y de manera en consulta como lo están haciendo. Alerta compañeros y compañeras, pueblo en general. Libertad de asociación sí, autoritarismo no.